La ley que tenemos de la Ley General de Seguridad Pública, una crítica, o sea, se hace una evaluación respecto al ámbito de competencia, las leyes se adecúen al surgimiento de una nueva ley. Este organismo tiene por objeto, aquí se los voy a dar, aquí se los... En los próximos días habremos de iniciar un proceso de análisis y discusión de una nueva ley, que es la nueva ley de seguridad pública para el Estado de Baja California. Habremos de abrogar la anterior ley, que es la Ley de Seguridad Pública y Bases de Coordinación. Esta ley habrá de desaparecer para darle nacimiento a este nuevo ordenamiento, que tiene por objeto fundamental el regular a las corporaciones policíacas en su coordinación, número uno. Número dos, tiene también por objeto regular al servicio de seguridad pública y al servicio de seguridad privada. Y además adecuar el concepto de la nueva ley general que en materia de seguridad pública se dio a nivel república. Hemos recibido propuestas de organismos intermedios, sociedad civil, entidades, representantes populares, con el objeto de tener una nueva ley muy ad hoc, muy acuerdo a los nuevos tiempos que estamos viviendo hoy en Baja California. Porque pareciera ser que los nichos de seguridad privada no tienen un ordenamiento. Bueno, hoy se le da una visión mucho más concreta a este tipo de regulación y se crean algunas instituciones que son fundamentales. Por ejemplo, el Centro Estatal de Evaluación, que tendrá por objeto evaluar a los cuerpos policíacos en su desempeño. Establecer los exámenes a ministerios públicos, policías, a todas aquellas personas que tienen el ámbito de la seguridad pública. Es decir, será un ordenamiento que tenga por objeto regular la relación entre los cuerpos policíacos, entre las entidades, pero también evaluar a los policías en sus desempeños. La ley, como ustedes lo saben, es una ley de carácter general. La ley de carácter general tendrá por objeto regular las relaciones entre las entidades y las corporaciones policíacas, pero además surgen otras figuras como la Academia Estatal de Seguridad Pública, que va a aglutinar a todos los organismos con la finalidad de prestar el servicio de una manera mucho más eficiente. La actual ley que tenemos en este momento no responde a las necesidades que se requieren en Baja California. En Baja California la ola delictiva ha sido mayor que los ordenamientos legales y es importante hoy que los ordenamientos legales estén en una misma condición de lo que está sucediendo en Baja California.